A todos los miembros de Mundo Anómalo, Roberto Flores desde Tijuana. Hoy quiero presentarles las imágenes de esta casa que parecieran las de cualquier otro tipo de casa común y corriente aquí de América Latina. Sin embargo la historia que hoy voy a contarle está muy relacionada con una dama, con una mujer, que esta muere hace más de 35 años. Y es ahora que esta se niega a irse de la casa y va a molestar a cualquier inquilino que pretenda habitar en ella. Pues allá estaba yo haciendo de comer, pues hacían un lonche siempre en la tarde. Y ya oscureciendo cuando vi que salió una señora con una luchacita en la mano, con el pelo suelto. Pero esa señora siempre salía ahí. Y yo la vi y pues me fui corriendo para la calle con tu y el chamaco mío. Y me fui. Pero ya de ahí más no supe yo qué pasó con la señora. Otro día nos cambiamos de ahí. Esta es la señora Maitel, que solo duró una semana, ya que ella aceptó vivir en esta casa mientras no pagara la renta. No, sin embargo, fueron los vecinos quienes le advierten. En este caso, como un dato curioso, quisiera dejar dicho que esta casa ha sido rentada o ha sido prestada más de 35 ocasiones, en las cuales no ha durado ni siquiera una semana la gente viviendo ahí. Un dato extra. Nadie me puede vivir porque siempre sale la señora ahí. Y la ven sentada en el bordo del pozo del agua. Es un pozo que hay allí para tomar agua. Y siempre la ven sentada ahí con el pelo suelto. Con un vestido blanco, como yo la vi. No, porque el señor, el esposo de ella, también ni vive ahí. También se salieron ellos de ahí. Y la prestan. No la rentan, la prestan. Por tal de que viva la gente allí, pero nadie puede. Nadie puede vivir ahí. Se sabe o se dice que la dueña muere en una lenta y dolorosa agonía, por lo que toda la familia abandona el hogar. Una vez que ella muere, ellos van en busca de la paz. Pero aseguran que una presencia sigue. Por lo pronto la señora Petra se cambió a domicilio, ya que el inclino que está con ella, pues le susurra y no lo puede ver. Y cuando lo tiene, estaba sentado en sus manos. Aquí seguido se me caen los trastes. Se oye que caen botes, que caen muchas cosas, pero yo nunca le he dado el cáncer. En la noche se oye y no le hago caso. Caen y caen y caen. Sí. Pero sí, acá atrás sí vi un señor que tenía chamarra de mezclilla y pantalón negro. Y estaba así, sentado allá junto atrás del tanque del gas. Pero yo creo que era el mucho mío, el grande. Pero no. Dio vuelta por detrás de la casa y ya salió él por allá por el otro lado y no vio nada. Y ya no se vio nada. Así es, ¿qué habrá pasado en ese lugar donde se supone que esta alma en pena se ha mantenido firmes y no ha dejado que nadie más habite esa casa? Bueno, déjeme decirle que esta es una versión de otra que existe acerca de este suceso. La que hoy le conté le llaman la casa inhabitable. Pero una vez que le cuente los hechos, esta misma leyenda pasará a ser la mujer del pozo. Para que la recuerde. Para Mundo Anómalo, su servidor y amigo Roberto Flores, desde Tijuana.